Música Un amigo que no me importa lo que estas haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto que has ido de ti Dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir sin mi Ya intentamos olvidarnos pero no resulta Se que tu te estas haciendo la misma pregunta Porque terminamos si aún nos faltaban mil besos Por ayudarnos estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo ya no quiere aceptarlo Porque terminamos de veras contiendo Aquí estamos jugando si puedo jurar que me estas extrañando No te hagas una fuerte y regresa a mis brazos Porque terminamos si tu sabes bien que nos necesitamos Porque terminamos si aún nos faltaban mil besos Por ayudarnos estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo ya no quiere aceptarlo Porque terminamos si te veras contiendo Aquí estamos jugando si puedo jurar que me estas extrañando No te hagas una fuerte y regresa a mis brazos Porque terminamos si tu sabes bien que nos necesitamos No te hagas una fuerte y regresa a mis brazos CC por Antarctica Films Argentina